Afiliados del INSS que se contagien con el COVID-19 serán atendidos en hospitales públicos. Para Manuel Ruiz, experto en seguridad social, afirma que la empresa médica previsional es la que va a determinar si está asintomático o contagiado y va a ser su debido proceso para el traslado. Esa empresa donde usted está adscrito le va a extender un subsidio para que el INSS lo pague y usted pueda justificarse a tal empresa. También es importante que el trabajador es allí donde lo van a atender. También si el niño menor de 12 años, lamentablemente, es contagiado del coronavirus, allí lo van a atender también en la empresa médica previsional. Y su señora, su esposo, compañera, es contagiada, estando ella embarazada, es allí en la empresa médica previsional donde lo van a atender. Si esa empresa médica previsional no tiene las condiciones adecuadas para atenderlo, entonces esa empresa médica previsional le extiende el subsidio al trabajador y el trabajador llama a un familiar para que sea acompañado a donde lo van a llevar y el trabajador y el familiar conozca que lo va a atender X hospital público porque esa empresa médica previsional no tiene ni los médicos, no tiene el instrumental médico para atender a ese paciente y en esa circunstancia lo que se busca es proteger la vida del asegurado. De tal manera que la lógica es de que el asegurado sea atendido por las instituciones proveedoras de servicios de salud y en el caso y en el supuesto de que esa empresa médica no tenga el ventilador, no tenga lo necesario en esas circunstancias, es que debería ser atendido en un hospital público, pero con el debido proceso en el que el familiar conozca dónde va a ser hospitalizado su familiar. Noticias 12, Darlene Tellez